muy buenas chuchicas de youtube como están espero que bien bueno que todo un vídeo para canal esta vez de pokemon rubio mega evoloque bueno chicos lo continuamos de este capítulo anterior y bueno en este capítulo vamos a ver si por aquí están las ruinas y todo eso vamos a ir la pena nene tú saliste tú ok izquierda en sí o si el ray creo que tenía y el otro se va creo que ahora que lo pienso el fósil raíz ya lo tenía pero a ver a ver si no está aquí bueno no lo tenía no lo tenía no lo tenía bien 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 tengo fósil pluma dale vale vale entonces ahora tenemos que ir a hacer ese a y tenemos que ir a revivir los fósiles que era aquí no quita fácil de un mordón sí que sea esos de primera debones ya vamos rápidamente y quién es el que me revive los fósiles no tengo ni la idea vamos para acá rápidamente son tres fósiles los que tengo y los que me pueden revivir así que eso sí es como poco intuitivo que aquí bueno tampoco tanto pero es poco intuitivo en el saber que aquí exactamente te reviven los fósiles a habló aquí debe ser alguno de estos no alguno de estos te debe revivir los fósiles este apuesto que este ah no no asfalt no este claro porque no se me ocurrió antes vamos a poner el fósil raíz primero dice el lile veamos si está macho pero no me dejan ponerle mote fósil coraza de y no ok son todos que pueden evolucionar eso es bueno pero no puedo ponerle es mote y un suicón ok legendario revivimos un legendario que no lo diría me siento como jo reviviéndolo bueno en cierto modo oh por dios revivimos un un pokémon que ya se había revivido para que no se sepa la historia de suicón es un pokémon que supuestamente o sea un pokémon desconocido que murió en un incendio que fue revivido por junto a entei y raiko ok vamos a mover ahí está suicón tres legendarios y tiene tambor ok pokémon que pueden evolucionar este ¿cuál es el fase final? siempre me confundo entre Pidgeot y Pidgeotto nunca recuerdo cuál es PG evolución evolución a Pidgeotto al nivel 18 ah vale y al 36 vale uh también eh y tú quiero ver qué tienen uno tiene electricidad estática el otro tiene metal liviano y el otro tiene indefenso vamos a subir los de nivel rápidamente porque nunca se sabe a ver caramelo raro esos si están al 20 no me había fijado bueno uh te atrapé así que macho bidaino debo cambiarle los motes y sale algo bueno bola voltio y aumenta mucho su defensa especial tiene protección what the fuck era mayormente atacante especial ok eso no me lo esperaba desde cuando macho de atacante especial la zona bola eléctrica cuanto mayor sea la velocidad del usuario en comparación a la del objetivo mayor será el daño causado lo voy a quitar amnesia porque nunca sabemos a qué va a evolucionar así que no hay que pensar tanto o sea en el sentido de sí qué movimiento ponerle pero oye macho a qué nivel evoluciona macho evoluciona al 28 ok será aprender fuego fatuos será interesante no 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 le voy a enseñar poco fatuos 26 27 y terminamos con el nivel 28 no gracias 28 y por favor algo bueno si alguno evoluciona nincada voy a deshacerme de alguien del equipo para ver quién me dan como como pokémons cuando evoluciono vamos a ver que no sea legendario no más yunpluf 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 a ver voy a buscar a qué nivel evoluciona deino evoluciona al 36 y deino evoluciona al 50 50 me tan se baja la defensa sobre la defensa especial tajo un brío ambos son físicos así que ostras que deino evoluciona al 50 me deja como muy justo en en los pokémon así está subiendo harto su ataque físico pero veamos aquí evoluciona también puño bala que hace puño bala ataque con fuertes puñetazos tan rápido como proyectil este movimiento siempre va primero 50 40 tiene polvo veneno no está mal le voy a quitar pinta voy a quitar pinta que tengo tan con frío a ver vamos rápidamente 28 evolucionaba al 30 y algo me va a tomar mucho tiempo este voy a buscar fuego fatu no gracias ya todos acaso aprenden fuego fatu o algo mientras está evolucionando cuando empiece a evolucionar voy a buscar donde rayos está la venus ahorita venua mega piedra me va a piedra ven no venosaur pokemon rubio mega tortwick ok venus ahorita la venus ahorita es una mega piedra introducida a la sexta generación se utiliza su mega evolución pokemon x y vale en la ruta 119 delante de la casa donde se recupera el equipo pokemon en el claro más cercano en la hierba alta tras combatir contra groudon y kiogre vale después de contra groudon y kiogre y este es más especial quiere aprender velocidad extrema quien si no es mala no es mala le voy a quitar garra metal que son solo si le voy a quitar garra metal y veamos aquí evoluciona o sea está interesante esto o sea evoluciona random entonces no sabes que te puede salir ahora si después de todas estas evoluciones me sale un legendario darmanitar ok ok darmanitar no está nada mal vamos a subir a deino que otro que otra mega quiero mega swamper no se puede obtener porque eso solo se huevo sagrado huevo místico de gran intensidad que puede causar quemaduras el usuario tenga con su cuerpo ardiente cuanto mayor sea su peso corporal con el tiene descanso tiene descanso vamos a que evoluciona tengo que subirlo hasta el c otra mega piedra me interesa maquinación no gracias como que no me interesa ninguna otra porque en polio no puedes evolucionar danza pétalo a ver de dos o tres turnos termina confundiéndose le voy a quitar golpe calor siento que me voy a arrepentir luego porque a lo mejor me va a salir un Pokémon pesado o bueno veamos debo tener mucho cuidado porque voy a poder solo evolucionarlo unas tres cuatro veces como máximo ok treinta y ocho solo me faltan diez niveles más ataque rápido a ver veamos cuarenta y dos me faltan ocho niveles hidrochorro ¿cuál era este? ah desciende los ataques de tipo 44 45 46 donde sube solo un pez ok vamos rápidamente por favor deino y aprender trueno ok eso si es bueno pero que le quito tipo lucha y voladora al mismo tiempo me encanta eso es que le es que el problema es que le quito voy a quitar fuegos al grado no sé por qué pero y si ahora me sale físico me en serio me voy a enojar mucho si sale físico poder pasado no es malo pero no y me voy a arrepentir mucho si si me sale el este pokémon que evoluciona por la pre de vamos bueno que evoluciona por poder pasado amigo me hiciste subirte al 50 solo para que seas un groudon condena silvana el objetivo el objetivo es presa de la maldición del bosque por lo que pasa de ser un tipo planta además de conservar me hiciste subirte al 50 por ser un legendario nomás bueno 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 vamos a quitar al legendario cuadro legendario ya en serio aquí y esta acá ah la jengarita la mega de jengar también debo buscarla creo que aquí no hay nada más si pudiera tener la piedra la piedra hoja no estaría mal tu gliegar como evolucionas que necesitas creo que necesitaban la garra rápida ¿no? no colmillo agudo vale fuera de cámara voy a ver bien a todos los pokémon y vamos a ver bien qué es lo que tienen y todo mientras tanto vamos a volar y vamos a buscar la venuazorita para ver qué tal es venuazor con una mega o si no le dejamos el lodo negro a 119 a 119 pudo voler directamente a la ruta de 119 ¿en serio? ah vale me dejan aquí claro pensé que me dejaban en otro lado ok debo regresarme entonces todo lo lo avanzado para ir a buscar la mega piedra a ver a ver a ver en cierto modo en cierto modo debo acabo sin problemas perfecto debo apresurarme por aquí no no estoy mal era por acá por aquí me salto los uy se lagué durante el segundo vale ahora aquí tengo que tener cuidado porque si no me equivoco acá había una persona el puente va largo no recordaba exacto batalla doble hola pequeño Timmy ya debería estar llegando a la casa ¿no era por acá? y aquí está y la mega piedra está aquí venuazorita ahora vamos a ver mega piedra gengar ¿por qué lo digo? porque dependiendo de cuál es mejor si mega gengar o o mega venuazor es saber a quién le pongo las cosas se encuentra en el reset batalla en el en el resort batalla ¿en serio? y es solo disponible al acabar el episodio delta ok vamos a ir a un lugar donde salgan pokémon débiles y vamos a ver las habilidades y todo vamos para acá perfecto y vamos a poner tanto a mega gengar como a a venoso para terminar este capítulo y al día de mañana si o si nos centramos en en la liga pokémon y tendremos los equipos listos ok ok ah pero recordemos que mega gengar si no se lo si no puedo poner mega gengar ¿de qué me sirve? ok rápido a ver venosorita fue la última ¿no? aquí está venosorita se la vamos a dar sí le quito el lodo negro es que siento que voy a terminar yendo con puros starters supongo que venosor está en el primer es ada es ada es ada es ada voy a hacer mega evolución y última palabra y luego me reviso bien las habilidades venga venosor ven si es como lo atrapé estoy 100% seguro que así lo atrapé última palabra perfecto y revisemos los datos efecto espora los ataques y ataques especial son casi no es mayormente atacante físico ok no está mal a mí me gusta en el cierto modo no tiene mucha defensa pero en velocidad en todo no está nada mal aquí tengo que subirlo de nivel así que terminemos con esto rápido no está nada mal no está nada mal así que bueno chicos espero les haya gustado darle like suscribirse para más darle a la campanita para el youtube siempre le notifique y vamos a vamos a ver bien el equipo pokemon así que nos vamos a ver vamos a estar viendo bien voy a revisar claramente todo voy a subirlo de nivel hasta el nivel 52 53 y vamos a ver bien todo lo que se debe de saber no en el sentido de saber sino vamos a revisar cada uno de los pokemon para ver cuál es el indicado para la liga pokemon así que nos vemos en otra hasta la otra bye bye